Música Música ¿Qué haces Ricardo? Poniendo el lastreo del extintor ¿Lastrando el extintor? Totalmente Dios mío ¿Hasta dónde llega esto ya? Es una locura ¿Qué tal tío? Muy bien Como siempre digo, es real Aquí donde le veis Es uno de mis nuevos compañeros Y ahora estamos En hora libre Y en hora libre ¿Qué hacen los profesores en todo el planeta? Lo que hacen los profesores en todo el planeta Es irse a la cafetería A ver, Ricardo es un deportista de élite ¿Cómo suena? A ver, miradle bien ¿De qué tiene pinta? ¿Lo habéis acertado? ¿O no? Ricardo es nadador Por favor, cuéntales ¿Cuáles son tus logros? Bueno, he sido varias veces campeón de España Máster En velocidad 50 y 100 libres Y 50 mariposas Campeón de Europa Máster Y subcampeón del mundo Máster $体 que a favor ¡iba otro reto! ¡48 save! ¿Pero que payer la pena! Ê,你的 cuáles son... ¡Baja, crua lo primero! ¡Baj! ¡Vaya~! Casi nada. ¿Máster a partir de qué años es? ¿A partir de 25 o 30? El máster no es 60, ¿eh? 25. Iron máster. Es que todo encaja. Ya está, el vídeo termina aquí. Vámonos, vámonos. Ricardo, los nadadores especialistas en velocidad hacen pesas. Hacen muchas pesas. Hacen muchas pesas. A ver, no es una leyenda. Los nadadores de fondo, pues hacen menos. Hacen menos. Pero los megacistas hacen bastantes pesas. Hay que mover hieros. Pues está todo dicho. ¿Qué vamos a hacer? Pues un entrenamiento. ¿Por qué? Porque es Navidad. ¿Y cómo son mis entrenamientos cuando tengo, pues, alguien para entrenar con...? Eso lo he dicho en inglés, ¿eh? Pero en español. Bueno, pues los entrenamientos suelen ser para que vosotros veáis varios ejercicios diferentes. Luego vamos a hacer deltoides, con dos tipos de mancuernas. Unas son de 8 y las otras de 13. Y vamos a hacer 9 series. Lo tengo todo calculado. 9 series. Cada una diferente a la anterior. ¿De acuerdo? Observáis, evaluáis, comentáis. Y si queréis, reproducís. Imitáis como queráis y luego nos contáis como os hay. Vamos a hacer descansos mínimos y va a ser en serie gigante. A partir de 4 ya es una serie gigante. Pues 9 es una serie enorme. Enorme, gigantesca. ¿Estáis listos? Vamos allá. Nos vemos ahí. Qué decoración, ¿eh? Llena de pósters. ¿Cómo tiene que ser? La única en el plano supuestamente escapular va a ser la primera, ¿vale? De todas las demás vamos a ver ya. Luego vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo, el tiempo de ejecución va a ser de descanso. Y ahora hacemos un press, si pensáis en el plano, un press, como yo digo, cómodo. ¡Gracias! 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 Ahora para mi gusto, lo más difícil, lo más lateral posible, es decir, voy a jugar con las escapuras un poco hacia atrás. ¡Gracias! 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 Y esto es muy bueno. Ahí está. Eso ha sido brutal. 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 Notas que es imposible subir ahí a la final. Ahora alternativa. ¡Gracias! 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 Brutal, me toca, ahora atentos, ni aquí, ni aquí, ahí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Aura Manu! ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas? ¡Muy bueno! Quedan dos. Una va a ser un árbol, fijaros, muy profundo, muy amplio y vertical, muy doble. Y luego vamos a hacer unas elevaciones medias, parecen frontales. Lo que pasa es desde aquí y ahora pasando por encima de la cabeza, ¿vale? Pero con la espalda recta. Nada de agacharse, por favor, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!